Bienvenidos al campo geotermal de Gunnber, un auténtico espectáculo de actividad volcánica geotérmica en medio de un paisaje que parece de otro planeta. La oportunidad única de sentir el palpitar salvaje de la naturaleza bajo tus pies. ¡Comenzamos! El campo geotermal de Gunnber se encuentra a unos 70 kilómetros de la capital de Islandia. En el extremo suroeste de la península de Reillanes. En esta zona la actividad volcánica y geotérmica es intensa, debido a su ubicación en plena dorsal mesoatlántica, entre las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. El sistema de fracturas en la corteza terrestre permite que el magma caliente y las aguas termales subterráneas se acerquen a la superficie, creando un auténtico espectáculo de fumarolas y pozos de lodo que pueden llegar a los 300 grados de temperatura. Una de las principales atracciones es la fumarola de Gunnber, una impresionante columna de vapor que alcanza alturas de hasta 20 metros. Además, se pueden explorar una serie de piscinas de barrio hirviente y aguas termales que brotan burbujeantes. Precisamente, en Gunnber se encuentra la mayor piscina de lodo de Islandia, con unos 20 metros de diámetro. Dos plataformas de madera permiten recorrer todo el campo geotermal de Gunnber. Está prohibido salir de ellas por las altas temperaturas que se alcanzan en la superficie. Dominando la zona geotermal se encuentra el faro de Reillanes, uno de los más altos y antiguos de Islandia. Además, puedes explorar los salvajes acantilados de la zona o visitar el mítico puente intercontinentes, uniendo las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. Como ves, la naturaleza más salvaje te espera en Islandia para ofrecerte un auténtico espectáculo que no olvidarás jamás. Descubre mucha más información sobre el campo geotermal de Gunnber en queverenelmundo.com. Y en nuestro canal de YouTube te esperan muchos más destinos por descubrir. Suscríbete para no perderte nada. ¡Hasta la siguiente aventura!